Más vale que Jalen tenga razón sobre Ank. No quiero meterme en esto para nada. Más vale que Jalen tenga razón. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me pulsas ese botoncito, Nips? ¿Eres Hank, no? ¡Eh! ¡Ube esta guata! ¡Agua, ube porca toqui! ¡Eh! ¡Sí! Soy Kay Best. Estoy reuniendo a una tripulación. ¡Eh! ¡Rimagulati toqui, kid! Trabajo con Jaylen Brax. ¡Hirta! ¡Oh, Puno do toqui! ¿Quieres llamo ube jagrind? ¡Eh! ¡No! ¡Me neki! ¡Ube anji! ¡Scocha tronca ja! ¡Siga! ¡Quinsa! ¡Pawabanko! ¿Qué? ¡Jivente ta grabo huha crispotita uva vuata! ¡Para un segundo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es un enjambre! ¡Eso es un enjambre, hermano! Nix, dale a este parril. Nos han acorralado, Nix. Nos han acorralado. Nos han acorralado. Nos han acorralado. Ejean cumplida. Ah, eso es menor. Más o menos con éxito. No era nada necesario el saldo. Pero te ha quedado guay. Oh, perdón. Tengo tus cosas aquí. ¿Es algún tipo de amuleto de la suerte? Esa es su hijo. Esa es mi hijo. Esa es mi hijo. ¡Grabadolips! ¿Qué ha sido eso? Tristan, Zalota. ¿Lo has explotado? ¡Nikichi, bola! ¡Grabadolipa! ¿Esto? ¿En serio? Sí. ¡Es verdad! ¡Suscríbete a Angola! ¡Puno, Titoqui! ¡No va a Japo y Crispo! Vale, no. ¡Suscríbete a alguien,ульт Liarizador! No tengo problema. Yo digo A por ellos, Nick. La suerte se me resiste. Vamos a hacer un juego. La suerte se me resiste. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestros enemigos caerán! ¡Buf! ¡Ey! ¡Civenta! ¡Vamos! Aquí tienes tu amuleto. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? Ni siquiera sabes qué hay en la cámara. ¡Vamos! 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 Este es el gran chiquito. Prácticamente impenetrable. Por eso te necesitamos. Este sería el primero y el segundo intento. Ay, sonado mejor en boca de Yeilin. ¿Quedarás para derrocar a la reina? No lo entiendo. Yeilin, Ankh pasa. Dice que está trabajando para Kira del Alba Escarlata. Ah, cómo no. Los planes de Kira en Kijimi son más grandes de lo que pensaba. Eso es. ¿Algún otro candidato? Lo siento, Ok. Tiene que hacerlo Ankh. Típico de ella. No puede hacer dos cosas a la vez. Sí, ya lo veo. Quédate con ella. Cuando haya acabado lo de Kira, necesitará un nuevo pasatiempo. El nuestro. Eso es. Gánate su confianza. Y demuéstrale que vamos en serio. Vale. Por cierto, Ok. He enviado un paquete a la caza estelas. Suministros para que el acuerdo se le pase. Vale. Les echaré. Gracias, Yeilin. Veo que has logrado liberar a Ankh. Gracias, Yeilin. Gracias, Yeilin. Gracias, Yeilin. Gracias, Yeilin.